CULU CUCU BAILA LA 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 GOZA CULU CUCU BAILA LA 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 GOZA CULU CUCU BAILA LA 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 GOZA BAILA 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 UN, DOS, TRES, CUATRO Llevamos Tecno Merente Por uno en uno Si me das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia, muchacha, mira como soy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias, muchacho de amor Cuatro Dame un café con leche, dame un café con leche Dame un café con leche, dame un café con leche Estás escuchando Estás escuchando Producciones Richard Coa Fue esa noche de amor Cuando te conocí Que noche tan feliz Cuando tu amor me entregaste Y tú me juraste Que eran para mí Noche de amor y deseo Eran las estrellas Todas para mí Y tú En mis brazos rendirás Los cuerpos desnudos Haciendo el amor Ese calor que de ti surgió Yo no podré olvidar jamás Eran los cuerpos en dulce paz A la luz de las estrellas Solo te pido que por favor Vuelvas a mí una noche más Porque sin ti es un amor Y vuelve de nuevo Mi amor Ese calor que de ti surgió Yo no podré olvidar jamás Yo no podré olvidar jamás Eran los cuerpos en dulce paz A la luz de las estrellas Solo te pido que por favor Vuelvas a mí una noche más Porque sin ti es un amor Y vuelve de nuevo Mi amor Te pido que me perdones Si mis palabras te hieren No es esa mi intención Es que falta conocer Más del amor Y es que eres demasiado linda Para empezar a amar Eres como una fruta nueva Que no se debe chupar Y es que eres demasiado linda Bebé Para empezar a amar Y apenas tienes trece años Y no sabes besar Y no sabes besar No, no, no No, no Hola, hola, ¿qué tal? Les habla la voz líder de Ciudad Guayana Néstor G En el CDL dos cero uno doble seis En conjunto con el ocho cuatro cinco seis WM Valdemaro Martínez Presentamos Presentamos Producciones Richard Coa Richard Coa El número uno Columen uno El combo mortal Producción es Producciones Richard Coa Versiones Samuel Roja El irresponsable Taraú Irresponsable Taraú Tecno merengue Por ti Por tu Columen uno Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Ya tenés que pagar Ya tenés que pagar Que ya no soy una niña Que ya no puedes jugar Ya tenés que pagar Tú tenés que pagar Esta versión te lo juro Que me la vas a pagar Eres un aburrido Pobre, tonto, perdido Tú recién es mi llama Tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio, sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te comen las ganas Deberme llorar Para darme consuelo Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Tienes sentido Bien, yo ¿Esto qué más vas a hacer? Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Estás escuchando Estás escuchando Producciones Richard Coa Conquistando con buenas mezclas Producciones Richard Coa Conquistando con buenas mezclas Llevo mis pantalones por la cadera Voy despacito lento por la vereda Siento que me desnuda con la mirada Y yo me sentando sola Están todos los años Yo no soy chica fácil de las que dicen Y esos chismos se ríen para ser felices Pero yo me doy cuenta de lo que pasa Dejarle mis pantalones Los huevos que me delatan Por eso manito Siento en los pantalones Que provocan sensaciones A los chicos por mi casa Por eso manito Siento en los pantalones Que provocan sensaciones A los chicos yo Y no los pasas tú Es que me los paso yo Como los pasas tú Es que me los paso yo Y como si yo fuera linda sirena Me voy camino a casa con luna llena Y esos hombres tan necios Que me enamoran Cuando me ven caminar Un poquito me demoran Yo no soy chica fácil de las que dicen Y esos chicos se ríen para ser felices Pero yo me doy cuenta de lo que pasa Dejarle mis pantalones Los huevos que me delatan Por eso manito Siento en los pantalones Que provocan sensaciones A los chicos por mi casa Por eso manito Siento en los pantalones Que provocan sensaciones A los chicos yo Y si no los pasas tú Ay que me los paso yo Y si no los pasas tú Ay que me los paso yo Y si no los pasas tú Ay que me los paso yo Y si no los pasas tú Ok Ok Conquistando con buenas mezclas DJ Adrián Min Está lenguaya Dame un café con leche 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 Estás escuchando Producción es Richard Coa Tecno Merengue Volumen 1 ¡Wow! En aguas profundas Teñidos de rojo Boca Que tiene tu boca Te vienes sabrosa Ay, maliciosa boca Que cuando me besas Atrapa a mis labios Y me vuelve loca Yo no puedo dejar de soñarte Y noche tras noche Venir junto a mí En mis sueños Mi amor incertante Un cálido amante Despertar entre nubes Me beso Sentir embelezo Estar junto a ti Y tu cuerpo Rosada en mi cuerpo Y sobran mis ojos Tus ojos El combo El combo Mortal Inversiones Samuel Rojas El irresponsable Garaudo Tus ojos Te llenar Que llenan tus ojos Que llenan mis sueños En mis labios rojos Quisiera saberlo Quisiera saberlo Saber que el misterio Oculta en tus ojos Y no puedo dejar de soñarte Y no puedo dejar de soñarte Y noche tras noche Venir junto a mí En mis sueños Mi amor incertante Junta el libre amante Despertar entre nubes Despertar entre nubes Entre nubes De besos Sentir embelezo Estar junto a ti Y tu cuerpo Rosada en mi cuerpo Y sobre mis ojos Tus ojos Tus ojos Te estás escuchando Producción Richard Coa Richard Coa Cuántas veces Escuché No puede ser Pero en tus ojos Podía ver Que algo sentías No puedes tú Imaginar Lo que sufrí Para poderte conquistar Y así sentir Lo que somos Ahora Poder reír Poder vivir Mañana Tenerte aquí Cerca de mí Y a cada momento Sentirte y ser Nuestro amor será Limpio como el cielo azul Nuestro amor Nuestro amor será Como un manantial De luz Nuestro amor será Nuestro amor será Así Yo quiero ser Como esa nube Que riega el mar Música En un instante De amor Vibrante Decirte Te quiero No puedes tú Imaginar Lo que sufrí Para poderte Conquistar Y así sentir Lo que somos Ahora Poder reír Poder vivir Mañana Tenerte aquí Cerca de mí Y a cada momento Sentirte y ser Nuestro amor será Limpio como el cielo azul Nuestro amor será Como un manantial De luz Nuestro amor será Limpio como el cielo azul Nuestro amor será Como un manantial De luz Nuestro amor será Nuestro amor será Así Oído Oído No somos un display Somos Producciones Richard Coa Producciones Richard Coa Mételo en tu cabeza 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 Sí, sí, sí Mételo en tu cabeza Mételo en tu cabeza Mételo en tu cabeza Richard El diseñador gráfico El diseñador gráfico Estelaus Sí A Mételo en tu cabeza Mételo en tu cabeza Mételo en tu cabeza Mételo en tu cabeza Mamá, 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 mamá Tú me prometiste que al cumplir los 20 años todo iba a cambiar Sacúdete, en pena, y nada ha cambiado Todo sigue igual de mal con tu mamá Y es la última vez que te veo Mi burrupulcito, corazón no soporta ya esta situación Mi burrupulcito, corazón no soporta ya esta situación Mi burrupulcito, corazón no soporta ya esta situación El combo, el combo mortal El combo mortal Producción es Richard Cohen Producciones Richard Cohen Inversiones, Samuel Roja, en un irresponsable carácter, tecno merengue, volumen uno, Eva Vibana, suéltalo. No me digas que la no me quiere, me mentirosa es lo que puede. Mamá, 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 mamá. Está viciando, está viciando, DJ Adrián Meex, The King of the Remix. Ven, que necesito expresarte lo que llevo en mi alma. Es un amor tan grande que rebosa mi corazón. Ven, que necesito tenerte. Amarnos hasta el cansancio, suavemente y despacio. Eres tú, el sol en la mañana, que se asome en mi ventana sin dejar de brillar. Eres tú, ganas de vivir, por eso viviré, amándote. Somos. Somos. Llévalo. Producciones Richard Goa. Excelentes. El Combo Mortal. El Combo Mortal. El Combo Mortal. Producciones Richard Goa. Inversiones Samuel Roja. El irresponsable car audio. El más criminal. Y el que controla. DJ Adrián Meex. The King of the Remix. Okey. Okey. Okey.